Música Lectura del corazón, ejercicios de interpretación Soy María del Martor, profesora de tarot y soy lo que os voy a acompañar a la explicación de esta lectura Esta lectura es una lectura que va dirigida a aquellas personas que no tienen pareja y quieren encontrar una Veis aquí que esta numeración hace referencia al orden numérico que nosotros tenemos y al orden de colocación que nosotros tenemos que poner las cartas ¿De qué nos habla esta lectura? Pues la posición número 1 nos habla del consultante la número 2 de cómo se enamora nuestro consultante la número 3 de cómo seduce la 4 que debe pulir la 5 que debe potenciar y la 6, 7 y 8 es la evolución sentimental de nuestra consultante Para entenderlo mejor vamos a poner un ejemplo En este caso una mujer de 39 años quiere saber si encontrará pareja Vamos a ver y hacer la interpretación paso a paso Vemos que la consultante, que esta posición nos indica cómo está nuestra consultante en estos momentos anímica psicológicamente Con la carta de la estrella vemos que es una persona que tiene ilusión Es una persona que se siente jovial, que tiene ganas de hacer cosas, que se deja fluir, que es detallista, que es alegre y que está abierta al mundo Por lo tanto, vemos que esta carta es positiva para la hora de poder encontrar una relación El siguiente punto, la siguiente carta, que es la carta de la justicia, nos habla de cuando ella se enamora, cómo lo hace Vemos que la carta de la justicia es una carta mental, por la cual es una persona que no pierde los papeles, una persona que busca el equilibrio Es una persona que ella no busca una relación esporádica, ella lo que quiere es una relación estable, un compromiso Porque la carta de la justicia también nos habla de compromiso Es una persona que tampoco se enamora de cualquiera La carta de la justicia nos está diciendo que es una persona que buscará a aquella persona que sea adecuada para ella Porque ella tiene la capacidad de valorar los pros y los contras ¿Cómo seduce nuestra consultante con la carta del ermitaño? Ya podemos decirle a nuestra consultante que en estos momentos no está por la labor, no está abriéndose Porque la carta del ermitaño es una carta de interiorización, es una carta de poca vida social Es una carta de una persona reservada que está mirando hacia adentro Y esto no favorece lo que es el tema de la seducción Por lo tanto, vemos que aquí ya notamos un fallo Ya es una advertencia que nosotros le podemos decir a nuestra consultante Por aquí no vamos bien, porque el ermitaño es muy favorable para muchas cosas Pero no es la mejor carta de seducción Ella no está abierta, tendremos que mirar el porqué Y el porqué nosotros lo vemos en la siguiente carta ¿Qué es lo que debe pulir nuestra consultante? La carta de la luna nos dice que ella en estos momentos tiene dudas Se siente insegura, se siente inestable, tiene miedos Son cosas que ella debe pulir Por lo cual aquí vemos que si nos fijamos en la carta anterior que es la carta del ermitaño Quiere decir que esta persona todavía está pendiente de alguna relación del pasado Que le está todavía generando unos miedos e inseguridades Que en estos momentos no le permiten ni fluir, ni le permiten seducir Y es este uno de los motivos por lo cual podríamos decir que ella en estos momentos no encuentra pareja Vamos a ver qué es lo que ella tiene que potenciar Con la carta del sol tiene que, primero de todo, tiene que aclarar estas dudas y estos miedos del pasado Tiene que tener confianza, seguridad en ella misma Tiene que aprender a brillar, a mostrarse Tiene que abrirse y tiene que potenciar todo el tema de las amistades Si ella hace todo esto, podrá aclarar todas estas dudas Y a través de los amigos podrá coger la confianza y la seguridad Para poder mostrarse y con este sol arreglaríamos la carta de la luna y la carta del ermitaño Si ella hace todo esto y que ya sabemos de dónde tiene que acogerse Y esta carta del sol es importante Aquí veremos la evolución que van a tener los acontecimientos Con la carta del juicio, el primer paso, lo primero que ella hará Cuando ella tenga la seguridad y empiece a mostrarse Ella tomará conciencia de esta necesidad que ella tiene de tener una pareja Pero también ella podrá hacer un inventario De qué tipo de pareja quiere, qué señales manda De qué tipo de relación ella desea Una vez ella tome conciencia de todo esto Ella podrá resurgir y resucitar y abrirse otra vez al mundo ¿Abrirse a qué? Con la carta de los nombrados estar abierta a los sentimientos Cosa que con el ermitaño hasta ahora no estaba haciendo Estará más cariñosa, estará más detallista, estará más guapa y más presumida Más amable En una palabra, estará más abierta al amor Cuando ella ya haga este proceso de estar más abierta al amor Es cuando aquí surge el enamoramiento Y aquí ya nos aparece un personaje masculino La carta del emperador ¿Qué tipo de personaje? Pues una persona que sabe lo que quiere Una persona luchadora, emprendedora, organizada Que puede aportarle a ella la seguridad y la protección Y el acompañamiento que ella en estos momentos necesita Por lo tanto, ya veis aquí un ejemplo de una lectura Cómo nos funciona, cómo no solamente nos dice la evolución de las circunstancias Sino que nos está dando unos consejos y unas advertencias Que nos permiten a nosotros orientar y aconsejar a nuestro consultante Haciendo lo que realmente es una buena tarea de tarot Por último, como siempre, os vamos a dar unas pequeñas recomendaciones A la hora de hacer una interpretación Recordemos Que siempre debemos buscar un espacio Que nos permita estar relajados y relajadas Y tranquilos Sin ruidos Sin teléfonos que nos interrumpan Es importante Tener siempre una buena predisposición interior También es necesaria una buena concentración La pregunta debe ser clara y concreta Y recordemos que debemos visualizar La lectura que vamos a realizar Estos son unos pequeños consejos que nos ayudarán A hacer un tarot mejor Muchas gracias por tu atención Y te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestra web De nuestro blog Del Facebook Del Youtube Y también puedes participar en el próximo congreso De un tarot que se realizará al mes de marzo Muchas gracias Y seguiremos en contacto Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!